La situación es complicada, obviamente, porque el hecho de que falta hemoterapia implica, o sea, es una responsabilidad para el cirujano, ¿no es cierto?, operar y que tenga sangre. Eso realmente es una cosa muy delicada. El hecho de que haya cerrado el privado, obviamente, pone a las clínicas en una situación en la cual se les complica para poder operar. No quiere decir que todas las cirugías lleven transfusión, pero una complicación dentro de una cirugía necesita rápida acción. La urgencia siempre estuvo cubierta por el Hospital de Esquel. El Hospital de Esquel cubre toda la urgencia de todo el área programática, incluso de las clínicas. Esta situación, específicamente del banco de sangre, se está resolviendo a nivel ministerio, hospital de Esquel, y en conjunto con los representantes de las clínicas, ¿sí? Donde se hizo, se está haciendo en realidad, se está trabajando todavía en una normativa, ¿sí? En conjunto entre el hospital y las clínicas, por un periodo de 60 días, donde en estos 60 días se comprometen ambas partes a poner ciertas inversiones, ¿sí? Que las clínicas tienen que poner algo para poder recibir esa sangre, tener técnicos para hacer las transfusiones, y el hospital lo que hace es el procesamiento de la sangre. ¿Se entiende? Sí. Igualmente, nosotros lo que le pedimos a las clínicas es que nos provean, o sea, cuando el paciente se va a operar, que venga, se haga la tipificación de grupo y factor, y si es posible, que traigan dadores, porque la sangre no se fabrica, la sangre en el hospital se procesa, ¿sí? Entonces, bueno, la situación está en que, bueno, posteriormente cuando se llegue a este convenio, conseguir también dadores para tener en caso de cualquier urgencia. Esa es la situación, momentáneamente se está tratando, está muy avanzado, ya hoy yo estuve a la mañana muy temprano en el hospital de Esquel, hablé con el director a cargo y el jefe de servicios técnicos, y ya tenían todos los convenios para firmar, ya tenían todo organizado, junto con la doctora Aura Andrews, con las clínicas. O sea, ya están organizando... Están en los pasos finales, ¿sí? Realmente están avanzando, lo que pasa es que las clínicas tienen que tener ciertos requisitos para que esto realmente comience, ¿no es cierto? Ahora, el hospital, el banco de sangre del hospital, ¿está en condiciones de absorber o tendría que ampliarse, digamos, para dar cobertura también al medio privado? Aún cuando aporte el medio privado, digo, ¿no? Pero estructuralmente a eso me refiero. A ver, por las estadísticas que a mí me dicen, donde el privado puede llegar a consumir una cierta cantidad de bolsas mensuales, no sería, en lo próximo, en lo inmediato, ampliar, porque si no, vamos a ampliar, vamos a dejar el banco de sangre sin uso y en este momento lo necesitamos más que nunca. Si esto se prolongara en el tiempo, quizás sí, ¿sí? Porque, obviamente, la situación va a llevar a mucho más. Pero ahora se va a empezar a media máquina, como quien diría, ¿sí? A trabajar empezando con las cirugías más complicadas, con las cirugías que más rápido requieran solución. Y después de dos meses, esto hay que reverlo. Esto es una normativa para 60 días. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Solo 60 días. 60 días y después se irá, se seguirá charlando. ¿Siempre que son urgencias, Patricia? A ver, la urgencia siempre estuvo manejada por el hospital, ¿sí? La urgencia siempre. Si hay una urgencia dentro de una clínica, bueno, el hospital nunca ha dejado de atender eso. Estamos hablando de lo que es cirugías programadas. Sí, sí. O sea, la cirugía que se puede posponer, ¿sí? Hasta que esto se solucione. Pero hay veces que hay cirugías que en el hospital no se están operando, que pueden esperar y que en la clínica se podrían hacer. Y, bueno, esas son las cirugías que van a requerir, a lo mejor, alguna unidad transfusional. ¿Hoy el hospital tiene cirugías programadas? ¿Las está haciendo? Porque en un momento había suspendido con el nuevo brote de COVID, ¿no? No, que yo sepa, no. No creo que haya salido algo nuevo en esta semana, pero, por lo pronto, el hospital está operando solamente cirugías de urgencia. Cesáreas, por supuesto. ¿Sí? Sí. Bien.